Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Dentro de más o menos 15 días me voy de viaje, tengo que grabar allí unos cuantos vídeos, grabaré algunos videoblogs y estaba pensando en llevarme esta cámara para grabar vídeos en bastante calidad y el trípode. Me he dado cuenta de que este trípode pesa mucho, es el trípode que yo tengo para los eventos, para el Mobile World Congress o para algún evento que voy, y es que el trípode pesa prácticamente 4 kilos, las patas pesan 2 kilos y la rótula otro kilo y medio. Se pone en 3 kilos y medio, necesito algo que sea mucho más portable, mucho más portátil. Ya he pensado en el Gorilla Pop, que tengo un Gorilla Pop y está bien, pero por ejemplo, si quiero grabar algún plano, algún evento, alguna actuación o algo, no tengo altura, porque esto prácticamente es de mano y aparte con la rótula, si vas con la mano así, pesa bastante. Y claro, no me quería llevar el trípode de Manfrotto, porque pesa casi 4 kilos, entre las patas y la rótula pesa prácticamente 4 kilos. Y buscando y buscando encontré la mejor opción, BC Master, este trípode que tengo aquí, de BC Master, súper compacto, súper robusto, bastante detalles que tienen a tener en cuenta que están bastante bien. Bueno, lo primero que me di cuenta es el packaging, tú abres el paquete y viene empaquetado. Detallitos a tener en cuenta, por ejemplo, dentro de la caja viene su funda para transportarlo, cosa que los trípodes, por ejemplo, de alta gama, no vienen con su funda, tienes que comprar la funda aparte. Una funda compacta para llevarlo en la mochila, es súper compacto. Otro detalle, por ejemplo, una pequeña funda para cubrir lo que es la rótula, para cubrir la rótula en una pequeña funda, que son pequeños detalles que poco a poco van sumando y te das cuenta de la gran calidad de producto que tienes. Otra cosa que me gustó es el peso. Cuando un trípode normal, como por ejemplo este Manfrotto, pesa entre 3 kilos y medio o 4 kilos, en un evento ir cargado con esos 4 kilos durante 5 o 6 horas andando, te dejas el hombro. Esto pesa un kilo y medio, o sea, súper portable, súper preciso y súper robusto. Luego, la altura. Si yo, por ejemplo, quiero una actuación de los niños o quiero grabar, por ejemplo, un evento o un concierto que hay un mar de gente, yo cojo estas patas, las pongo detrás, las subo al máximo, que es un metro noventa y tres, y estoy por encima de todo el público. Y grabo perfectamente la actuación, el concierto o el teatro que quiera grabar. Otro punto interesante, la versatilidad. Estoy hablando, por ejemplo, un plano en un río, y claro, el terreno no es uniforme, no es uniforme, es un terreno con rocas o con piedras. Con estas patas, como son 180 grados que se abren, yo puedo ponerlo de cualquier modelo. Yo puedo coger esta pata y abrirla a 180 grados, o sea, se abre hasta aquí, es el completo. O sea, yo puedo poner el trípode como quiera, de la manera que quiera. Incluso para casa, para grabar el típico plano de los unboxing, cuando hablo de unboxing necesito que la cámara esté en recto, que tengo que coger las patas y abrirlas al máximo para ponerlo en recto, con este trípode haríamos lo mismo. Podríamos ponerlo en recto. Otra cosa que buscaba era altura mínima. A veces que tú tienes, vale, altura máxima muy bien, pero altura mínima tienes que hacer un plano por debajo y luego puedes hacerlo. Este trípode baja hasta 59 centímetros, pero no solo eso, sino que tú puedes darle la vuelta al trípode y grabar con la cámara poco abajo para hacerlo, por ejemplo, un efecto bastante chulo. Haces un efecto, un plano bastante chulo, luego solo tienes en edición voltear la cámara y tendrías un efecto a ras del suelo. Para hacer paneos, la rótula que tiene es una rótula que es bastante fluida y hace planeros bastante fluidos. Eso sí, no tiene el típico mando para hacerlo, lo tienes que hacer con dos dedos, pero va bastante fluido. Incluso podías quitar esta rótula y poner otra rótula que tuviera el mango. En sí, el trípode en conjunto es bastante bueno. Tiene todo lo que un trípode de alta gama. Estamos hablando que es un trípode que este trípode vale 6 veces o 7 veces menos que un trípode de alta gama. Este trípode de Manfrotto, con las patas y con todo, está pensando, está valiendo más prácticamente unos 360 euros. Está por 49 a 70 euros. Es el precio más o menos que tiene estipulado. Con robustez de aluminio, con el gancho para poner la mochila abajo, con las patas que se giran 180 grados, con una altura máxima de 1 metro 93, con una altura mínima de 59 centímetros, con un buen packaging, con una buena bolsa. O sea, bastante completo para el precio que tiene. Es un trípode que vais a ver prácticamente en todo lo que haga a partir de ahora. Mobile World Congress, ya no voy a ir cargado con 4 kilos, sino voy a ir con una mochilita pequeña con este trípode y puedo hacer paneos, puedo hacer planos y puedo tener altura, por ejemplo, en un evento, en una presentación. Viajes, dentro de 15 días, como os he dicho, me voy a un viaje, me voy a Israel y ahí voy a grabar muchísimos planos y voy a grabar videoblogs diarios. Lo grabaré entre 4 o 5 videoblogs diarios de lo que esté haciendo en Israel y ahí me viene fenomenal este tipo de trípodes. Cuando voy a visitar a mi familia a Nueva York, que tengo que estar cargado con un armatoste por la calle, cojo este trípode, grabo Times Square, grabo cualquier parte de Nueva York, me viene fenomenal, por ejemplo, para hacer el Info de Responde, me cojo este trípode, una mochilita pequeña, me lo llevo, me pongo, por ejemplo, en Central Park, punto las patas, me siento y grabo, por ejemplo, el Info de Responde tranquilamente sin tener que ir con un armatoste de trípode. En conclusión, yo creo que es una compra totalmente recomendada. De lo que he estado mirando en el mercado, el mejor trípode que he encontrado, calidad, precio, con todas estas garantías y plegable es este de la empresa BC Master. Os dejo un enlace en la descripción para no comprar seguro a través de la tienda de Amazon. Y ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. ¡Hasta luego, chavales! ¡Gracias!